Pero en realidad es bastante arbitrario el orden porque son todos espectaculares. Mientras la Argentina se incendia, los políticos están en la suya. Y arrancamos por el siempre candidato a presidente, Guillermo Moreno. Fijate lo que tiene para nosotros. Tiene sus soldados, los soldados de Moreno. A ver. Yo soy soldado de Moreno, pongo las manos en el fuego, cuando lo escucho, escucho el fuego. Ahí está. Mirá el Fibrón. Acá las clases de Fibrón. ¿Viste cómo escribe todo con Fibrón Moreno? Me encanta porque tiene ritmo, tiene un poquito de... No sé si decir de rock, pero tiene barrio esto. Está bueno. Después tenemos una segunda propuesta, que es la propuesta casual. Pero que me sorprendan trabajando. Fijate, Mayra Mendoza, cómo firma a destajo. Firma, firma. Ella matea, con el termo de Cristina, matea y firma. Yo no sé qué firma Mayra Mendoza. La verdad me da un poco de miedo porque ni lee lo que firma, pero firma, firma. La idea es mostrar acción, mostrar gestión, mostrar que está conectada con su municipio, con Quilmes. Bueno, me encanta que siga firmando cosas, que alguien revise lo que firma Mayra Mendoza por las dudas. Después uno de mis favoritos y favoritos de esta columna es nuestro adorado Menéndez de Merlo. El ex intendente, el que se fue justito para poder ir por la reelección. Fijate que se armó un encuentro, un poquito mentiroso, pero encuentro al fin con Lionel Messi. Mirá. Qué grande, el niño Messi me vino a visitar a Merlo, no lo puedo creer. Qué hermosa que es. Es hermosa la voz. No, no, muy fuerte. Qué hermosa. El falso Messi. Este hombre no tiene límite. Gustavo Menéndez, un límite te pedimos. Dios mío, usar una marca que es imagen internacional. Bueno, después tenemos escenas de pugilato explícito. Esto es no apto para sensibles. Bueno, dentro de Juntos, por un lado Patricia y la locomotora Oliveras. Ahí las tenés. Me voy a correr para que las veas bien. A ver, les damos play. ¿Tenemos? Por supuesto. Ahora tenés una peleadura. Con eso te traje algo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, bien, Patricia. Se defendió. Algunos decían que la guardia estaba un poco baja, pero la verdad que tampoco somos tan detallistas. Y otro que le dio a los guantes de Vox es Martín Lustó. Ahí. Pero él con la bolsa. Él prefiere no tener rivales. No usa sparring. Ahí está. A ver, Lustó. Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Bueno, si te parece, nos vamos un poquitito al interior del país. Vamos a ir por el lado de las filas de Milley. Bueno, en este caso, yo te diría que el título sería Soy más Menem que Martín. A ver, fíjate cómo Martín Menem emula el viejo spot de Carlos Saúl para su campaña gobernador de La Rioja por el mileísmo. Qué imaginación. Qué imaginación, dice acá Mario Negri. Me encanta. Y después, hablando de imaginación, esta le va a encantar, Negri. Tenemos un candidato, un candidato a intendente en San Rafael, Mendoza. Esto es la interna del justicialismo. Así que es Nadir Yassouf. La elección es ahora, el 30 de abril. Le deseamos suerte. Imaginación tiene, miren, a ver. Está bien, todo bien, entusiasmado, motivado, con ganas. La verdad que muy feliz de estar participando en este gran San Rafael. Sí, muy feliz, no se lo ve él. Para otorgarle... Me encanta que usó la estética de gran hermano. Me encanta. Oportunista yo, de ninguna manera. Pero si creíamos que lo habíamos visto todo, todavía no vieron con guardapolvo blanco a Martín Tetás dándole clases a los lobos marinos en Mar del Plata. No creí tener vida, ¿verdad? Hoy los lobos marinos se vistieron de estudiantes. Vuelven todos a la escuela. Los lobos marinos vuelven a la escuela. ¿Qué dice Tetás? No, Tetás batió todos los récords. Con la campaña del Te Quiero es una invitación a decir yo no. La verdad que yo no lo queremos a Martín Tetás. Bueno, y después Horacio es TikToker. Ya saben, él contesta los mensajes de la gente. Es una suerte de Luisa Delfino, pero de los tiempos que corren. A ver. Hola, horario. Horacio, horario. Con mi abuela Emma te seguimos hace un montón y te lo venimos bancando. ¿Le podés mandar un saludo? Bueno, un beso enorme para Emma. Y gracias por apoyarme. Un saludo. Este es la escuela técnica, Horacio. Me encanta. Y después, los puestos número 2 y 1. El broche de oro. Pero este spot del pichichi es muy difícil de superar. A ver. El pichichi. Daniel Sio. Daniel Sio. Fue vicepresidente de la nación. Creció en la matas y dos veces gobernador. Y ahora una bracita baja para atraer la ilusión. Se dio alto palo en la lancha. Se dio alto palo en la lancha. Se dio alto palo en la lancha. Y así todo y sin un brazo. Salió del mundo campeón. Jugó dos inventadores. Y ahí, bueno, cuando se queja de que le cobran manos, Scioli. Dios mío. Me encanta que tiene humor Scioli y se la recontrabanca. Eso está bien. El pichichi dice, estoy en campaña, recurro a lo que tengo. Esto es así. Y para cerrar, mi favorito. La verdad, yo no la conozco a Patricia Cubría. Pero a partir de este spot ya uno le toma un poquitito de cariño. Está dando la batalla en la matanza, nada menos. Y les diría que va a ser muy difícil encontrar algo mejor que el Llora Espinosa. Llora Espinosa. Porque la colocha está aquí. Llora Espinosa. Cubría y tendenta se ve venir. Y entre otras cosas, Magario se toma un remis. Ah, esto es muy bueno. Porque la colocha está aquí. Ya están bailando, ya están bailando acá, Llora Espinosa. Y Magario se toma un remis. Si no estuviéramos como estamos, daría para reírnos un poco más. No es trágico.